No lo voy a bajar Hubiera sido hermoso bajarlo, güey No mames No mames, no mames No mames, no mames Apaga y vámonos, güey Apaga y vámonos, no, no, no mames, no mames Gente, me acabo de pasar todo el juego Hola, entrenadores, ¿cómo están? Gente, por favor, pónganse cómodos Porque pocas ocasiones Tenemos lo que verán A continuación, aprovechando Que el próximo sábado es el día De la comunidad clásico del Arbitar Vamos a llevar a Tiranitar Con su ataque Legacy, el básico De antiaéreo, pero no solo eso Yo sé que hay infinidad De videos tanto en mi canal como en todo YouTube de Tiranitar Shadow Con SmackDown Nosotros le agregamos el ingrediente De ponerle llamarada No es la primera ocasión que lo Probamos con este Moveset, lo hemos llevado Tanto en Master Premier como en la Copa Fósil Ahora lo estaremos ocupando En la Liga Super Abierta Estaremos viendo una recopilación De las mejores llamaradas Que conectamos el día de ayer Durante stream Y en serio, vale absolutamente Toda la pena Primero despachamos a Peli Pero va a regresar la chancla Para evitar una avalancha Conectamos el triturar Chao, chao, chanclita Que te vaya bien Termina saliendo Ray Steel Que yo creía me ganaba en la carrera Y si, estaba en lo correcto Pero el oponente se confía No espera la llamarada La screenshot del recuerdo Tremendo one shoteo Y pasamos a la segunda partida Tiranitar contra el pescadito Chaancla de Galar Hacemos el cambio a Peliper Nos responden con un Trevenant Cargamos al Vendaval Me la estoy pensando muchísimo Ahí me tiemblan las chichitas Termina siendo Bomba Germen Quería evitar alguna bola sombra Me voy por el baiteo del escudo Ambos entrenadores caímos en la trampa Y en la carrera Él me gana la prioridad Pero no debería ser bola sombra Tendría que ser el cargado tipo planta Que es daño neutro Lo aguantamos como unos campeones Le quitamos el escudo Y me dejo morir a propósito Con el fin de farmear con Tiranitar Ya que ocupamos 10 básicos de antiaéreo Para llegar a la llamarada O sea, es un total de 80 de energía Vaya que pide lo suyo Terminamos por farmear al Trevenant Hacemos el cambio de Volón Pimpollo A Swamper No responden con el Noctol Hidrocañón Que no lo cargamos hasta el excelente Únicamente al Genial Con la intención de seguir farmeando Con Tiranitar Sabiendo que resistimos todo lo que nos va a aventar Noctol Sea bola sombra Ataque aéreo Si está muy loco Psíquico O si está peor Tantito Tinieblas Que me parece ser el otro movimiento fantasma Que tiene Lanza el ataque aéreo Todavía no contamos con la llamarada Pero la chancla Un rival más Que se nos vuelve a confiar Ya tenía la avalancha Sin embargo Chulada de llamarada Según el screenshot del recuerdo Y pasamos a la tercera partida Por favor saquen Saquen sus apuntes Háganme No sé Un cálculo Necesito que me ayuden En la tercera En el tercer match Porque no sé Yo es que yo no tengo ni la menor idea De cuánto daño le realizamos En total Al Pokémon Que va a recibir la llamarada Primero lo primero Umbreon contra Pelipper Sabemos que hay un Talonflame Que se tardó en cambiar La verdad Contó con dos básicos De calcinación Todavía le falta uno Para llegar a la nitrocarga Al pájaro Lo que quiera aventarnos Umbreon que nos lanza El juego sucio Todavía no nos debilita Aún le queda dos escudos A nosotros De iguanas ranas Entra Ferrotron Y ya sabemos Lo que va a terminar Por pasar Vendaval Por fin le volamos Un escudo En Tiranitar Ya tenemos la llamarada Listo y preparado Para ser lanzada Pero dependemos De Swamper Ocupamos Sí o sí Bajarle El último escudo Que le queda No tenemos terremoto Él no lo sabe Cargamos hasta el mismo Lanzamos el hidrocañón Nos da el escudo Y ahora Gente Vía libre De conectar La llamarada Pobre Ferrotron Lo bajamos Tres Cuatro Generaciones No 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 Es que Solo pónganse A pensar Es súper eficaz Súper eficaz Por cuatro Además Encima Estamos llevando A un Pokémon Ofensivo Como Tiranitar A eso le agregan Que Shadow Va a tener Algo más De ataque Y no solo eso Sino también Que llamarada Hace un total De 140 De daño No sé Cuánta vida Le quitamos Al pobre Ferro Ya lo hecho Hecho está Fue sin duda Algo épico Eso no se acaba Aquí Vamos a enfrentar A la Sumerail Con el Pelipe Recibiendo la cara Antoña Entra con Tailonflame Cargamos Sí cargamos Metemos a Tiranitar Yo sé que resisto El pájarosado Pero estamos hablando De un Pokémon Muy muy frágil Decido quemar El escudo Entra con el pescadito Chancla De Galar Está farmeando Como dice una bollera Un mañana Dudo mucho Que se vaya a esperarla Ya morada Y en efecto Todavía le quedaba Un escudo Pero por no cubrir La chancla Que se nos va De un solo golpe Otra partida Y creo que esta Es la más épica De todas Si no estoy equivocado Es con lo que empezamos El video El pequeño clip Si me sigues En Twitter Seguro ya sabes Lo que estará pasando Sale Hirachi No sé Tras una serie De cambios Después de tener A Tiranitar Recibimos Bueno Él nos recibe Más bien A nuestro Pelipe Con su Ferrotron Que lo volvemos Vamos a tenerse Como el Vendaval La Meteorobola También No, no sé El Ferrotron Pobrecito Solo fue un escudo Más Vuelve con Hirachi Conectamos la Meteorobola O al menos Lo intentamos Nos da el primer escudo Recuerden que Hirachi Está próximo a llegar En su versión Shiny Dispensen Aunque hay que pagar Cierto dinerito Para tenerlo Tengo que cubrir Los dos Deseo oculto Voy a aprovechar Que resisto De forma doble El básico De confusión Pensaba que no podía Bajármelo Algo así Me temblaron Entramos al Mirror Match De Swampert Vamos a volarle El último escudo Que le queda Y esperar Que podamos ganar Prioridad No señores El Swampert Del rival Ya tiene dos Hidrocañón La llamarada Lo resiste Por ser Agua Y eso No va a impedir Que esto sea Una chulada De lo más épico Que he visto En toda la historia De mi canal En serio Como lo dije En el directo Como lo puse En Twitter Con ello Ya pasamos Pokémon GO Si tenía un final El juego Era este Tiranitar One shoteando A un agua Y no cualquier agua Si no A Swampert Gente Con una llamarada Que fue hermosa Último combate Del video Nos deshicimos De Trevenant Él nos quita Un escudo Entra con el Warrain Vámonos por el Vendaval A ver si le hacemos Mucho daño O en su defecto Le quitamos El primer escudo Fue prioridad La meteorobola Iba a decir El carámano Dispensen Que nos despacha De un solo golpe Estoy meditando Que tengo Que hacer Sale Scarberry Y para intentar Conectarle Una llamarada Necesito Que Scarberry Cubra Le bajamos La defensa Guardamos escudo Para Tiranitar Recibimos el ataque Aéreo En Swampert A ver si podemos Llegar al Hidrocañón Si lo habíamos Bueno Lo pudimos haber lanzado Y no gente No La idea Era ver las llamaradas De Tiranitar Shadow Cubriendo el ataque Aéreo Vamos a farmear Al Scarberry Ya tuvimos el One Shoteo A Swampert Ahora veamos Cuánta vida Le quitamos A Warren Que increíble Pero cierto La Morsa Soporta Una llamarada De Tiranitar Eso si me dejó Perplejo Me dejó Sorprendido De todas formas Con unos cuantos Básicos de antiaéreo Lo borramos Del mapa Y espero Que les haya gustado El video Ha sido Una cosa Bárbara Valió Absolutamente Toda La pena Así que espero Un increíble Apoyo Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima